3. Se filtró información privada. Iñaki Urdangarín estuvo en el ojo de la tormenta durante mucho tiempo luego de haberle sido infiel a la infanta Cristina con quien hoy es su novia, Ainhoa Armentia. A partir de allí se presentaron incontables problemas entre el matrimonio, que finalmente terminó desembocando en el divorcio. Si bien la relación del padre de Juan Urdangarín con su novia se concretó muy rápido desde un principio, algunos medios de comunicación han comenzado a hablar sobre un posible distanciamiento entre ambos. Y es que hace tres meses no aparece ninguna fotografía juntos o alguna imagen que dé un indicio de que aún siguen en pareja. De hecho, la semana pasada, Ainhoa Armentia estuvo de vacaciones en Alicante junto a su familia y amigos, pero sin rastros de Iñaki Urdangarín. Tras conocerse esta información, el periodista Antonio Rossi desmintió estos rumores de separación en el programa de Ana Rosa. «Es verdad que no se les ha visto», comenzó diciendo el reportero. Al llegar de Ginebra estaban juntos y ahora Ainhoa se ha desplazado con su familia a pasar unos días, típico de parejas separadas. Añadió asegurando que el exierno del rey Juan Carlos sí vio a su novia luego de la graduación de Irene Urdangarín. Sin contradecir la información de los medios que aseguran que no se los ha visto juntos, Antonio Rossi aseguró que, por más que sea así, Iñaki Urdangarín y Ainhoa Armentia siguen su relación de la mejor manera. «No se les ve, es verdad. Pero la pareja me dicen que... No se les ve, es verdad. Pero la pareja me dicen que es sólida». Iñaki Urdangarín recibirá una indemnización de casi 2 millones de euros, una mensualidad de 25.000 de euros por mes y tendrá varios inmuebles a su nombre una vez finalizados los trámites del divorcio de la infanta Cristina, algo que, sin duda alguna, le terminó saliendo de la mejor manera.